Música Hello, hello and welcome to my channel YouTube. In this video, I am going to show you how to remove every bypass account, Gmail, Blue, Grand, MD, LTE. You see that in the model, GAN, MD, LTE. This is the model blue one. In this video, we have to connect to Wi-Fi. So, we have to connect to Wi-Fi. We have to connect to Wi-Fi now. Now, enter your password and after enter your password, click to connect and connect it. Ok, you see that? It's connected. OK, check in info. I am going to check in info. This is the model of Wi-Fi bypass account. I am going to show you how to connect to Wi-Fi. I am going to show you how to connect to Wi-Fi. Anyway, let's get started. y ok que conecta en internet en internet y en internet en internet y en internet y en internet y 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 el caso de los que se pique en el caso de los que se pique en el caso de los que se han y 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 Aquí vamos a hacer el vào de la banda de Google account manager. en el acuerdo de la información de la página web, también es la manera de pulsar el system. Y ahora, la aplicación de Google, al side of the internet, simplemente tenemos que seleccionar el nombre de las redes sociales. Ahora vamos a seguir por esta línea. Ahora vamos a echar a clic sobre el número de teléfono y sobre todo el número de teléfono. y se ha preparado , y ahora vamos a empezar el teléfono para que se reparte ahora ahora vamos a empezar , vamos a empezar ahora , vamos a empezar el teléfono y si el terminado , puedes comenzar el teléfono y si se ha terminado , ya que ya que desvídeo para la contactante Ok, ya esta ya terminada. Ahora vamos a hacer a la primera hora. Ahora vamos a hacer un set up para el nuevo. Vamos a hacer un ejercicio y el final de la otra. Pero vamos a tener un momento o dos. Vamos a hacer una vez más o menos. Vamos a hacer un ejercicio. Si hay internet, vamos a hacer el paso rápido. Ok, ahora mismo vamos a hacer un poco de trabajo y vamos a hacer un poco de trabajo, vamos a hacer un poco de trabajo y vamos a hacer un poco de trabajo. así que es el video que nos tienen que seguir y después vamos a repetir la otra parte que nos fuimos de la banda es muy bien y después vamos a hacer un video y luego vamos a repetir solo un segundo y luego vamos a repetir y ahora vamos a repetir la palabra no vamos a repetir la palabra que viene no nos damos no nos damos no nos damos nos damos no nos damos ¡oh! yo, la gente se llama todos los que se apetez en el mensaje el papá fue terminado ahora vamos a hacer un cable vamos a hacer un account el contrato que nos damos vamos a hacer un account Y, nosotros vamos a un poco de cuenta que el Dirmax. Los datos de lagencia al momento, el backup, la data, la simple factura y hacer el resultado de la información. En el momento, el resultado de que el factor data resieta de la gente, number 3. pero el uso de los servicios de la aplicación de comunicación la aplicación de comunicación, la aplicación de comunicación se va a haber terminado el uso de las aplicaciones de comunicación entonces lo que se trata de la tecnología ¿qué es el uso de las aplicaciones? Blue ça Gran M D L T E Se sa Model li Gran Nwe Model li Se Gran M D L T E Sa se model li Donc version 6.0 Merci pas que de pointe Que vous regardes la video Sa Fabia Abonne Avant d'aller Subscribe Pese ti bouton Notifikasyon Mail Sou Ti bouton Notifikasyon La n'pale De li Nwe Se ti cloche Non Pese sou Le mail Soutoutou bien Ol Pou parate Piese nan Video Nan Plague So Sout Dekoda Telefon Cellulè Ou Bien Sout o bien retirar el fable bypass y diagnosticar todas las pandillas de los teléfonos capaces y bye bye, a la próxima vez en la otra video, chao